Cuando vas al cine hay dos tipos de asientos, puedes sentarte aquí o aquí, pero todos se sientan aquí porque no puedo estar mirando arriba tanto tiempo, me da náuseas. Pues déjame decirte que sentarte en estos asientos es mucho mejor. Bueno, tal vez la primera fila de asientos está muy cerca, pero si vas tres o cuatro sillas adelante estarás en un mejor lugar. ¿Por qué? Primero quítame lo más obvio del camino, al menos que el cine esté repleto, serás el único ahí. Tienes ambos reposabrazos, puedes patear el asiento del frente, puedes simplemente... ¿Para qué pagarías $7.50 para ver una película una vez en tu vida? ¿Por qué? Para verla en pantalla grande. Nomás miren lo grande que es la pantalla. Además, pienso que sentarte en los asientos de adelante te lleva en toda la experiencia. Sí, creo que el mundo debería verse así. Pero cuando esas explosiones y ruidos se apaguen, podrás sentirlo en el pecho. Un día fui al cine con unos amigos y dijeron, vamos a sentarnos en el asiento de atrás. ¿Cómo? Esto no es el bus escolar. No está siendo cool. Una vez me senté ahí y sentí el espacio entre la película y yo. Solo Thor está ahí, casi puedo alcanzarlo con un demonio. Esta animación está hecha por Dion Guazá. Yo solo le hice el doblaje. Vayan a verlo, es bastante bueno. Sin nada más, nos vemos a la próxima.